Recuerdo la prisa que tenía por llegar después del trabajo y volar a mis brazos cómo cambia el tiempo lo llevaron mil kilómetros sur de mi tolerancia con su arrogancia él quiso escaparse cualquiera del peor motel por la carretera de apuestas con mi filetera yo quise escaparme por no quedarme sola aquí en un mar de lágrimas más como recordar ahora no soy una señora con tu excelente ejemplo de virtuosidad no soy una señora de cambio de nada robarme toda mi libertad las mil y una noches no tertulia sin final ni recoger escombros de sus amigos de insomnio más que terrible fatiga tener que volver a empezar con mi desventura y con sus aventuras yo quise escaparme desplegarme desplegar mis alas y volar sin un rumbo fijo es como recordar es como recordar ahora no soy una señora con tu excelente ejemplo de virtuosidad no soy una señora y a cambio de nada robarme toda mi libertad no soy una señora con talas cortadas con talas cortadas y muchas ganas de volar oh-oh-oh oh-oh-oh too-oh-oh no soy una señora con tu excelente ejemplo de virtuosidad no soy una señora Y a cambio de nada robarme toda mi libertad No soy una señora con alas cortadas y muchas ganas de volar Oh no, oh no, oh no No soy una señora con tu excelente ejemplo de virtudidad No soy una señora que a cambio de nada robarme toda mi libertad No soy una señora con alas cortadas y muchas ganas de volar Oh no, oh no, oh no No soy una señora con alas cortadas y muchas ganas de volar